Liándola bien, pero liándola, pero que muy bien. Es el ciclista español Eloy Teruel celebrando la victoria. Antes de tiempo creía que ya había terminado, pero todavía le faltaba otra vuelta para terminar el Tour de California. Cuando se dio cuenta, ya era demasiado tarde. De ir el primero pasó a acabar en el puesto 56. Él mismo ha reconocido en Twitter que le pudieron las ganas.